¡Okey, okey, 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 okey! ¡Qué linda estás! Y he rozado tu mejilla con un beso de amistad No lo tengo en tus ojos ¡Qué linda estás! Se me cree de aquel pasado ¡Qué linda estás! No importa su presencia ¡Qué linda estás! Y me olvido que nos mira Y me olvido que él está Y te tomo de la mano ¡Qué linda estás! ¡Qué linda estás! Aunque no te puedo amar Apenas sí puedo hablar Decirte ¡Qué linda estás! ¡Qué linda estás! Me han dicho que eres feliz Pero sé que no es así ¡Qué linda estás! 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 Justo que voy a decirte ¡Qué linda estás! 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 ¡Qué linda estás!